Unidad y organización son dos términos deseables como parte del discurso político y se convierten en realidades certeras al darle dimensión concreta con acciones militantes como las que hoy estamos realizando. Creemos que hay que consolidar nuestro proyecto de país, que liderado por Cristina Fernández de Kirchner, se expresa en lo político, lo social y lo cultural con claras definiciones nacionales, democráticas, transformadoras y básicamente populares. No basta con apoyar el gobierno de Cristina y de todos los compañeros. No basta con decir sí, yo estoy a favor. No basta con decir estamos mejor. Tenemos que transformar esa opinión y esa voluntad en fuerza política concreta que permita avanzar al pueblo y al gobierno de Cristina. La mesa de enlace reaparece porque quiere volver a disputar la renta agraria y quieren poder volver a beneficiarse de toda la riqueza que le corresponde a todos los argentinos. Las cacerolas aparecen en esos grupos minúsculos reaccionarios porque saben que no tienen oportunidad electoral y porque quieren detener la marcha de nuestro gobierno. Por eso la unidad y la organización no es un simple problema o esquema político. Es una necesidad de supervivencia y es una forma concreta de poder avanzar en la organización popular. Yo no quiero nunca más transformar mi casa en un comedor. Por lo tanto, tenemos que organizarnos para institucionalizar este proceso de avance popular para que no volvamos nunca más al pasado que ya conocemos. Defender este gobierno y avanzar es lo mismo. No hay diferencia entre eso. Y nosotros nos estamos organizando para avanzar. Nos estamos organizando para seguir cumpliendo nuestros sueños. Para construir ese sueño colectivo. Creo que estamos en condiciones de hacer realidad esos sueños. Que los sueños de miles de compañeros, los sueños de todos los compañeros desaparecidos, los sueños de San Martín, de Bolívar, del Che, de Evita y de Perón, hoy son posibles de hacerlo. Entonces, compañeros, lo que necesitamos es el esfuerzo de cada uno de nosotros. Es que pongamos las cosas en su lugar. Necesitamos la militancia popular. Unirnos, organizarnos para construir la victoria del pueblo.